¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este nuestro canal y el día de hoy les traigo un agua súper fresca y más que hay es temporada de pera la verdad es que es súper fácil de hacer, queda súper deliciosa y ocuparemos muy poquitos ingredientes así es que vamos a ver qué vamos a utilizar lo que yo estoy utilizando es un litro de agua, vamos a utilizar dos peras grandes como las estamos mostrando aquí y voy a ocupar azúcar a cantidad necesaria, ¿por qué va a ser así? porque las peras son dulces y va a depender de cómo les guste a ustedes el agua de dulce, ya va a ser como ustedes vayan viendo por el momento podemos agregar lo que yo agregué que fue media tacita de azúcar y pues esto es súper fácil, lo único que vamos a hacer es en una licuadora o, bueno sí en una licuadora yo aquí estoy agregando mis peras, recuerden que hay que picarlas para evitar que le cueste mucho trabajo a la licuadora molerlas, ¿por qué? porque recuerden que este tipo de pera es una pera un tanto dura por decirlo así, entonces pues para evitar que le cueste trabajo las vamos a picar y pelar para quitarle la cáscara bueno, posteriormente a esto lo que yo ya estoy haciendo es licuarlo perfectamente y pues así de fácil es como nos va a quedar el agua con unos hielos la verdad es que sería súper súper genial por ahí les debo el video que me han pedido de los macarons en horno eléctrico voy a trabajar en ello y mira ya que está así lo que voy a hacer es vaciar mi mezcla de peras en la jarra y voy a agregarle el agua que voy a utilizar y el azúcar y todo esto lo vamos a mezclar y pues la verdad es que es un agua muy fresca, muy rica y además súper económica ideal para tomarla en cualquier momento y miren ya la mandábamos a mover perfectamente y pues así de rápido espero que les haya gustado este video, recuerden amigos que si les gustó no olviden suscribirse en las letras rojas que aparecen en la parte de abajo aquí voy a servir el agua darle clic a la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que subimos un video y pues miren este es el resultado, queda súper bien recuerden suscribirse, regalarme un me gusta y ayudarme a compartir este video para que sigamos creciendo en este canal y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes esta agua está súper deliciosa nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte y dejarme tu like bendiciones gracias chicos chicos que pasé 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 también pasé pasé Gracias por ver el video.